La cooperativa tiene adoquines, entonces haríamos un convenio. El municipio pondría todo lo que es mano de obra, áridos, traslados, movimientos de tierra y todo lo demás para seguir pavimentando las calles en el pueblo. En mi asunción del año 2015, yo dije que en el mensaje que di en el año 2016, dije que la idea era que el 40% que restaba de cordón cuneta en el pueblo antes que culminara mi gestión, estuviese concluido. No es que estemos en la parte final, falta. Falta porque, bueno, el tema es económico, el recupero es muy lento. Que esta obra no es una cuestión de estética nada más, sino es una obra para desagües pluviales, para urbanización, para llevar adelante los servicios. Cuando uno no tiene la calle con un cordón cuneta, tenemos tres metros de un lado, tres metros del otro, estamos sumándose y un poco más como para sacar yuyo, desmalesar cunetas y el riego se torna bastante malo. El mantenimiento de la calle también. Es muy diferente cuando hay un cordón, además de la utilidad del cordón, que ese es el objetivo de ser una obra para los desagües. El día 30 ya comienza el cierre de los talleres municipales, donde se desarrollan distintas actividades durante todo el año. Nadie tiene que pagar nada, quienes concurren, tenemos alrededor de 15 talleres, también están previstos para el año que viene, e incorporar algunos que a lo mejor la gente lo pide, uno no se da cuenta y la gente lo pide. Pero bueno, hay muchas cosas por hacer, por hacer, por reparar, por escuchar. Aún ante cualquier adversidad que se presente, nosotros seguimos para adelante porque es nuestro norte.